Hola amigos, bienvenidos a mi show. El día de hoy vamos a tener un super programa. Vamos a tener a Andrés Cervantes que nos va a presentar su segundo sencillo Fluye y a la primera mujer trans dispuesta a conquistar la industria de la música en América Latina, Emma. También vamos a tener a Aramis con las recomendaciones del fin de semana. No se lo pierdan aquí en mi show. Hola amigos, bienvenidos a mi show. Soy María José Guardiola y el día de hoy tenemos a Andrés Cervantes otra vez acompañándonos a mi show. Uh, ¿cómo estás? Qué gusto estar de vuelta aquí, caray. Pues de verdad que me da muchísimo gusto y eres muy rápido, Andrés. ¿Ya traes el segundo sencillo? Es que así hay que ser. Entre más música saques, se da a conocer tu carrera como musical, ¿no? Claro, y al final lo tienes muy claro tú que quieres, estás en esto y quieres seguir en esto y quieres cada vez crecer más. Así es, esta es mi pasión y es a lo que ya estoy viéndome en un crecimiento ya en la cima. Yo ya voy para allá, ya estoy en camino. Eso está perfecto, que te visualices así y que tengas ese objetivo tan claro. Sí. Me encanta. Cuéntame cómo fluye, fluye. Ok, ¿cómo fluye, fluye? Esta canción sale en, por la cuestión de decir, a ver, ya saqué un sencillo, se llama Buscando, es contando una historia de amor que sigue. Entonces empiezo a hacer una historia como de, ok, vamos a fluir, ¿no? O sea, todos mis amigos me molestan porque siempre que estamos en alguna reunión o en el coche o así, o sea, Andrés, ¿a dónde vamos a ir? Yo digo, oye, no molestes, tú fluye. Entonces hice un, me basé en una historia de un niño que intenta en una fiesta conquistar a dos niñas a la vez. Ok. Y al final, pues ya verán en el video que, pues, no le sale, ¿verdad? Porque, pues, no, entre que le tiras la onda a una, le tiras la otra y, pues, nunca funciona nada. ¿Te parece que veamos un cachito del video? Sí, claro. Ya no. No, 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 no. Desde hace rato te estoy admirando. Quisiera saber lo que estás pensando. No sé si puedas ver que estoy buscando, pero contigo quiero encontrarlo. Y entonces comprendí que al verte ahí, mis caminos son diferentes de ti. Ay, qué gusto fue conocerte así, aunque fueras indiferente, mami. Fluye que si no me tocas me destruyes. Todo tu movimiento me seduce. Dentro nos vamos entendiendo, los dos vamos sintiendo. Por eso fluye que si no me tocas me destruyes. Todo tu movimiento me seduce. ¿Qué les pareció? La verdad es que está padre, ¿eh? Está padre, no está interesante. Dinos, por favor, en dónde te encuentran para que vean ese video completo. Estamos en todas las redes sociales como Andrés Cervantes. Así me pueden encontrar. En YouTube, en Spotify, en TikTok, en todos lados. Maravilloso. Me encanta la idea. Y de verdad, Andrés, te va a ir muy bien. Gracias. Te va a ir muy bien y me encanta esa perseverancia que tienes, esa constancia. Sigue así porque tienes unos temas bastante padres. Gracias. Me gustan de verdad muchísimo. Y cuéntanos algo más que la gente no sepa de ti aquí. Antes de que se termine, porque tenemos poquito tiempo. OK, algo que no sepan de mí. Híjole, que me encanta el viajar. O sea, me encanta el poder ser tan extrovertido. O sea, de repente levantarme un día y decir, vámonos, sin un plan, sin nada. O sea, yo creo que eso es increíble. Y me gusta ver también a la gente que se la pase bien conmigo. O sea, siempre estar transmitiendo buena vibra. O sea, mucha gente me ve como de buenas, pero pues también tengo un lado sensible, ¿no? Un lado triste, un lado que me frustro, que me enojo. O sea, yo pierdo mucho el control cuando me enojo. Entonces, tengo que trabajar mucho en eso. ¿A dónde quieres llegar? Pronto va a haber una canción. Pronto viene la próxima canción en donde habla un poco de eso. ¿A dónde quieres? De a dónde tienes que llegar. Ya después de haberles compartido. Pero yo creo que tampoco no es tienes. Yo creo que es quieres, lo estoy... O sea, también planteártelo tú como proyecto de vida. Así es. Y no es de un ratito. No, es de pasos poco a poco. Pasos poco a poco, pero ¿a dónde quieres llegar? O sea, si tú me dijeras hoy, ¿con quién quisieras hacer un dueto? ¿Con quién sería? Uy, con Sebastián Yatra, 100%. Sí, yo creo que él ha sido uno de mis ejemplos como en el pop, que me he basado mucho como en construcción de qué hacer, porque pues como estoy solo, yo me estoy basando en los que ya saben y en los que ya han hecho. No, pues me encanta, Andrés. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo crees otra vez? Porque nos tenemos que ir a una tápsula con Aramis para ver qué van a hacer el fin de semana. Y pues continuamos aquí en mi show. Pues yo les mando una muy bonita vibra y gracias por invitarme otra vez. Ok, hasta luego. En la edición de mayo de la revista Mundo Ejecutivo, se encuentra el ranking de las 30 mejores empresas de energía eléctrica de México. Con la contrarreforma energética impulsada por el Poder Ejecutivo y las condiciones desfavorables de inversión en el país, estas empresas aprovechan la oportunidad en su sector para continuar con el crecimiento. Para ofrecer un panorama más completo, ofrecemos a nuestros lectores un especial sobre el estado de la industria energética. Diferentes consultores, académicos y especialistas dan una lectura de la industria en el país, las tendencias mundiales y el cómo deberían trabajar iniciativa privada y gobierno. También presentamos un reportaje donde los jugadores claves del retail hablan del uso de la inteligencia artificial y cómo diversas innovaciones tecnológicas deben ser la vía de aceleración para las empresas de consumo masivo. Los Non-Fungible Tokens han llegado para cambiar el mundo del arte y las finanzas. Hacemos un análisis sobre la nueva tendencia tecnológica que tiene un mercado con valor de 250 millones de dólares. En la sección de Real Estate, dos importantes firmas del sector comparten su visión sobre la experiencia de compra y los factores que afectan la decisión de compra de un bien inmueble. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva de cómo el emprendimiento social es una herramienta para reducir la brecha de género. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Continuamos en mi show con Emma, la primera mujer trans dispuesta a conquistar la industria de la música en América Latina. ¡Bravo, Emma! ¿Cómo estás? Nada más. De verdad que es un gustazo. ¿Nada más? Nada más. O sea, ¿estás dispuesta a poco? A poquito, a poquito. Y seguro no me cuesta nada. Oye, cuéntame un chisme. El chisme, tú vas a contar. Dámelo, por favor. Bueno, el chisme es mi canción, ya salió. Estoy muy emocionada por ese lanzamiento. ¿Quieres que te cuente la historia? Por favor. Bueno, esta canción hace literalmente de un rompimiento que tuve con un hombre, uno de esos hombres que te rompe el corazón innecesariamente porque hay veces en las que en una relación, digamos, te rompen el corazón y la cosa es mutua, ¿no? Como no va a pasar más de ahí, pero esta vez él me rompe el corazón con mentiras, con, digamos, con, con, me utilizó para sus deseos, ¿no? ¿Y tú te enamoras? Y yo me enamoré porque él me enamoró. Literalmente, él hizo todo para que yo me enamorara de él y de la noche a la mañana, por sus amigas, como dice la canción, me enteré que me estaba usando para fines, no sé si se puede decir, pero bueno, ya sabemos. Y así fue como nace el chisme, la escribí en Cancún. Sí, porque aparte eres compositora. Soy compositora. Yo escribo todas mis canciones junto con Dan, que además de mi productor es mi manager, mi hermano derecha de Frat Records, que ya hablaremos de ellos. Nos escribimos todos, nos metemos al estudio y literalmente con el corazón roto lloramos, sufrimos, reímos. Me encanta, ¿sabes? Me encanta el estudio, me encanta. La vida que elegí como artista me encanta. Estoy muy emocionada de que el mundo pueda conocerme ya y se enamoré del proyecto, se enamoré de mí como persona. De tu voz también. De mi voz. Claro, que además es una voz que súper trabajé, ¿sabes? Yo me preparé muchísimo para este momento. Literalmente este momento en el que estamos ahorita, yo me preparé toda mi vida. Hubo intentos. O sea, en tu niñez siempre quisiste cantar. Siempre, siempre. Hay una anécdota súper linda que nunca le he contado. Es que es con mi familia. La primera vez que canté, el primer recuerdo que tengo de haber cantado fue como a los 6, 7 años y fue un concurso que hicimos en la sala de la casa de mi familia y ahí fue cuando dije, no, esto es lo que yo soy. Los dejaste impactados. Pero gané el primer lugarito de mis primos. Después de ahí casi no me hablaron durante una semana porque yo fui la ganadora. Gané el primer lugar. Tengo ese recuerdo, un recuerdo muy bonito de mi familia en esos tiempos. Cuando se despertó este amor por el arte, este amor por la música, y aparte lo interesante es lo que dices. O sea, has estado preparándote para llegar a este momento. Después de muchos años, Majo, muchos años. Te hablo de muchos años. No tengo todavía, no llego a 30 todavía, pero literalmente desde los 7 años estoy trabajando para, estoy soñando con este momento. Y lo estás haciendo realidad. Y ahorita lo estamos haciendo realidad. Y con el chisme también se la súper recomendamos. En un ratito les vamos a pasar un poquito para que lo vean. Y ya después que se metan en las redes sociales. Me es súper late. Ah, porque además hago TikToks también. Sí, ya sé. Amo TikTok. Tiktokera, cuéntame eso. Soy súper tiktokera porque además TikTok me parece una de las plataformas más importantes ahorita. Porque te exponen de una manera, si eres creador de contenido, si eres artista, o como te quieras identificar dentro del medio del entretenimiento, te expone, te da oportunidades, te apoya. ¿Qué tipo de contenido haces? Yo hago lo que me salga del corazón de mi vida. Es humor más que todo. TikTok lo utilizo como para eso. Obviamente ahorita lo voy a utilizar para mi música porque es una plataforma, como te repito, increíble. A mí me han apoyado muchísimo en este tiempo que tengo haciéndolo. Y yo invito de verdad a la gente que haga TikToks. Es muy divertido. Yo también. ¿Puedo hacer TikToks? Yo también hago TikToks. Me encanta por eso. La gente que se divierta, que gocen, que se rían. Y que des también un contenido y que hagas que la gente esté feliz. Sí, que crees una comunidad dentro de tu propia vida, ¿no? Está muy lindo que si te quieres dedicar a la industria, al entretenimiento en general, TikTok es la plataforma del momento, sin duda. No, pues maravilloso. Oye, cuéntame, ¿ha sido fácil este camino? Fácil nunca, pero aquí estoy. O sea, soy como una sobreviviente, digamos. Soy una sobreviviente a una sociedad que todavía le falta educarse mucho y estamos aprendiendo unos de los otros. Y yo creo que cada vez estamos aprendiendo más, ¿no? O sea, es un momento en el que ya hay una apertura más grande, hay un respeto, que era lo que estábamos platicando antes. Y yo creo que eso ayuda. Pero también hay muchas personas que están metidas adentro de una persona que a lo mejor no son. Sí, absolutamente. Entonces, también me encanta por eso platicar contigo porque vas a ayudar a mucha gente a que se atreva a hacer las cosas, a que la sociedad no les importe y hagan lo que quieran. Y en general, o sea, eso yo creo que es algo que deberíamos de tener en la vida. Absolutamente. Que no nos importe lo que diga la sociedad, lo que diga la gente, sino lo que yo siento y lo que yo quiero hacer. Y por eso, de verdad, te admiro muchísimo. Muchísimas gracias. Ese es el mensaje. Te decía que, obviamente, mi música es muy importante, es muy importante porque es lo que hago y es lo que me apasiona y me hace feliz. Y qué lindo que una persona pueda conseguir eso. Pero para mí, lo otro importante es la gente. O sea, que la gente saque literalmente de dentro, porque no hay nada afuera, saque de dentro lo que son. Su esencia. Sin miedo, sin miedo, porque hemos crecido con ese miedo. Hablo en general, personas que se identifiquen como personas trans, queer, etcétera, parte de la comunidad. Si no eres de la comunidad y quieres, como te decía, ponerte el pelo rosa y tienes, no sé, 50 años, hazlo. Hazlo. Y si quieres empezar algo nuevo, aunque tengas 80, hazlo. O sea, realmente la vida es muy corta. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, que la gente se libere, que la gente sea libre. Como la canción esa, no sé, hace años que decía, me liberé, me liberé, me liberé. Bueno, la gente literalmente se debería hacer como el impulso de la gente, liberarse de ese yugo interno que tenemos con nosotros mismos. Que nos estamos reprimiendo nosotros mismos y estamos sufriendo. Y lo que decías, muchas veces le echas la culpa a la gente y no, es uno mismo que tiene que tomar la decisión y decir, quiero ir por este camino y voy a cumplirlo. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero. Es lo más fácil, echarle la culpa a la sociedad y es parte del proceso, pero no, no, no tienen la culpa al 100% o no sé si existe una culpa porque es responsabilidad de uno mismo salir de donde, de esa, de esa cárcel que tienes dentro de ti. De acuerdo contigo. Y yo lo hice, entonces. Nos vamos a tener que ir a un corte. Va. Y regresamos con la, aquí en mi show. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Continuamos con Emma, que ya nos quedamos con mucho que contar. Con mucho, hay mucho de qué hablar. En general en la vida hay mucho de qué hablar. Me gusta hablar, me gusta mucho. ¿Cómo ha sido esta transformación de Emma a lo que realmente siempre había sido y hoy eres? Ha sido un proceso como todo. Ha sido un proceso en el que yo he aprendido a amarme, he aprendido a, 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 a luchar y a trabajar mi disforia y mi dismorfia de, de género. Eh, mi cerebro es, es el cerebro de una mujer. Así funciona. Y como te dije, hace rato hablamos que yo tengo un poder muy bonito conmigo misma y es que yo tengo poder sobre mi cuerpo. Entonces, desde el momento en el que empecé mi transición, no he tomado hormonas, eh, soy. ¿Cuánto tiempo llevas con esta transición? Toda mi vida. Pero digamos que para salir, digamos que para salir a como yo quería verme, dos años. Y la empecé aquí en México. Yo indirectamente, cuando vine de Venezuela, porque yo soy venezolana, indirectamente sabía que venía eso a México. ¿Por qué México? Soñaba con México desde que tengo, a ver, uso de razón. Literalmente, por las novelas. En Venezuela, obviamente, se veían todas y yo era muy fan de Rebelde. Yo era muy fan de Rebelde. De Anaí, de todos esos artistas que se hicieron muy grandes en mi país. Y yo veía como se desarrollaban aquí en México y yo decía, pero es que yo tengo que vivir allá. Yo tengo que desarrollarme en México. Porque Venezuela es, si no es el país más hermoso del mundo, está cerca. Porque amo mi país profundamente. Lo amo con locura. O sea, a todos lados que vayas, voy a tener mi bandera conmigo. Y, además, que yo soy de un lugar de Venezuela humilde. Yo soy de Petare. Que le mando un beso a toda mi gente de Petare, que me está viendo, que los amo, lo estamos logrando. De un barrio humilde, hermoso también, como obviamente con temas sociales diferentes. Hay mucha diversidad. Pero estoy muy orgullosa ahorita de decirlo. En Venezuela, cuando vivía en Venezuela, no lo decía por quizás vergüenza de que te hacen sentir otras personas de donde vienes. Pero yo siento que en este momento de mi vida, cuando ya estoy clean, estoy limpia de esos pensamientos basura. Y autodestructivos, ¿no? Y autodestructivos, estoy muy orgullosa de ser de Petare. Estoy muy orgullosa de ser venezolana. Amo mi país, como te repito. Y lo más importante es que tengamos presente la raíz de donde somos. Claro. Como seres humanos, como lo que seamos. Entonces, sí, la verdad, estoy muy orgullosa de ser venezolana. Oye, y tu disco. Cuéntanos un poquito más de tu disco. Bueno, hablemos del chisme. El chisme es una canción que escribí gracias a un nombre que me rompió el corazón. Sí, eso ya nos lo dijiste. Ahí están viendo la portada que tiene algo muy peculiar, que tiene los colores de la bandera trans, que llevo mi bandera también trans para todos lados. Me parece importante siempre tenerla conmigo, así como la bandera de Venezuela. Y nada, estamos esperando, estamos a la expectativa de ver qué va a pasar. Es una canción que amo. Pues es que es una belleza y la verdad es que le está yendo muy bien. Ahí va poquito. Ya sé que lleva poquitito tiempo porque se acaba de estrenar, pero de verdad te ven muy bien. Ay, muchas gracias. Estoy muy emocionada y además obviamente vamos a hacer muchas cosas con respecto a la música porque es lo que hago, es lo que me gusta. Y el chisme es el comienzo de algo muy grande. Está secretado, amigos. Ajá. Oye, y otra pregunta. Cuéntame. ¿Cómo te aceptó tu familia? El tema con mi familia. O sea, te estoy diciendo esto porque yo creo que hay muchas personas que a lo mejor están adentro de un cuerpo en el que sienten que no pertenecen o están en una universidad que no quieren, en una carrera que no quieren. O sea, esto es hablar en general. ¿Cómo le haces para enfrentar eso? Y sobre todo la aceptación de la gente. Que hay veces que a lo mejor te aceptan o no te aceptan. Como ingeniero o como mecánico, como hombre, como mujer. O sea, pero tú, ¿cómo haces para poder salir adelante? Bueno, el tema con mi familia, hasta hace poco había sido un tema como complicado porque no había apoyo de parte de mi familia. Solamente de mi mamá. Mi mamá es el ser humano más importante de mi vida y es mi motor para yo lograr lo que quiero lograr y ya estar juntas en algún momento, ¿no? Con mi familia fue un tema duro, un tema que no supieron o no han sabido cómo respetar mi proceso. Entonces, me enteré literalmente que habían hablado un montón de cosas por unos grupos que yo no sabía que existían. Y me dolía mucho porque son personas con las que crecí, son personas con las que me crié, son personas con las que me hubiese gustado tenerlas en este proceso tan importante que estoy viviendo en mi vida, no solo como artista, sino como ser humano. Pero decidieron algunos no estar y estoy bien con eso en este momento. Estoy muy en paz conmigo misma porque a pesar de que fueron personas muy importantes, lo son porque los sigo amando y no los voy a dejar de amar porque ellos no me respeten como soy. Pero aquí a lo que voy yo creo que es bien importante es el que tú has sabido luchar y ser coherente por lo que quieres y que desgraciadamente hay veces que en la vida tienes que retirar a gente que es tóxica para ti, que te hace daño, que no te respeta, que es lo que dijiste, no es aceptar, es respetar. Porque aceptarte te tienes que aceptar a ti mismo para poder llegar a lograr lo que quieras y como tú te veas en el espejo te va a ver la gente. Absolutamente. Y eso es real. Sí, absolutamente. Entonces, de verdad te felicito por eso porque eres un ejemplo y como lo dijiste aquí, lo voy a leer. Dispuesta a conquistar la industria de la música en América Latina, pero realmente creo que aparte de lo que cantas y de cómo cantas, que cantas precioso. Muchas gracias. Estás dando un mensaje a la gente y es bien importante. Es lo más importante de una persona que comunica, digo, ya sea creador de contenido, artista, lo que sea, es siempre querer dejar algo positivo en las demás personas, que se motiven, que se empoderen, sobre todo las mujeres que estamos ahorita en un momento muy importante, muy importante. Yo le llamo la revolución de la mujer. Estamos en la revolución de la mujer y ojalá se escriba ese nombre en los libros de 50 años siguientes. Y vas a ver que se va a escribir. Que se escriba que empezó en estos tiempos porque es la realidad. De acuerdo. Amo que las mujeres se empoderen. Amo que las mujeres se sientan divinas, que se sientan hermosas, porque lo somos chicas. Así que. De acuerdo. A salir adelante y a creer y a creer en lo que somos sin importar lo que diga. Emma, cántanos un poquito. Va. ¿Quieres que te cante el chisme? El chisme después lo vamos a ver. Este, ya casi al final. Va. Pero igual te canto el corito del chisme. Lo que tú quieras. Va. Dice. Hoy, hoy, hoy vuelvo a estar soltera por tus amigas que dicen que ya no me quieres. Sí, es verdad, es verdad. Vuelvo a ser quien era porque olvidé quién yo era por estar detrás de un perro que no vale la pena. ¡Guau! De un perro que no vale la pena. Perro que no vale la pena. Ema, nos tenemos que ir. Me encantó esta entrevista. De verdad, te va a ir muy bien. Por favor, vean la revista Cosas. Píquenle en esto que va a salir en pantalla para que vean entrevistas y muchas otras cosas más. Emma, te agradezco muchísimo que hayas venido. Síganos en redes sociales de Mundo Ejecutivo. Soy María José Guardiola y nos vemos hasta la próxima en Mishow. Mundo Ejecutivo presentó.